Somos aleatoria y la siguiente canción se llama Décimas de Más, su autor es Nicolás Estefanel. Cuando vendrás a buscarme, dejando atrás tu dolor, los rostros de tu rancor te impedirán encontrarme. Cuando vendrás a abrazarme, conozco bien tus temores, atragantado de ardores, cantaré hasta que me vaya, esta milonga uruguaya, nacida en barrio de flores. Yo no sabía esperar, vos no sabías quererte, yo no quería perderte, vos no querías cambiar. Las distancias y el amar, son cosas que no se juntan, cuando la pena despunta, se llena el cuarto de arena, cuando la pena es ajena, las cosas ya no repuntan. Tanto buscar compañía, forzando tanto los lazos, apresuramos los pasos, de lo que no es todavía, cuando marcas día a día, la distancia que es dolor. Pero es paciencia y razón, que aún no consigo tener, por más que no quiera ver, me estás haciendo un favor. Queremos como aprendimos, nos dieron lo que tuvieron, quisieron más no pudieron, y otro darán lo que dimos. Buscar lo que no tuvimos, lugares llenos de ausencia, mezclar amor con paciencia, necesidad de cuidar, hay otra forma de amar, y otra forma de conciencia. Hay otra forma, hay otra forma, hay otra forma, hay otra forma. Hay otra forma, hay otra forma, hay otra forma.